En Longaví, una de las comunas con más ruralidad del país, el Departamento de Salud de la Municipalidad está yendo a cada packing a inspeccionar los lugares de trabajo, capacitar a los trabajadores y entregarles instrucciones sobre el coronavirus. Las charlas comprenden una exposición teórica para que conozcan a este pequeño enemigo y la oportunidad de aclarar dudas sobre cómo evitar el contagio. Estamos aquí porque estamos en una crisis sanitaria, que no es solamente a nivel nacional, sino que es a nivel global. Tenemos un virus que está afectando, que tiene mayor capacidad de sobrevida, porque se queda más tiempo en la superficie y infecta más a las personas. De hecho, las medidas sanitarias que hemos tomado como empresa es que los buses hoy día trasladan la mitad de la dotación o la mitad de la capacidad que tienen los buses, manteniendo la distancia de más de un metro. Todos los buses o todo vehículo que se ingresa a la planta es sanitizado y pulverizado con mezcla sanitizante de tesaclor o amonio en el caso de ser necesario. Estos son rubros que no pueden realizar teletrabajo. Requiere estar físicamente en el lugar para que el aparato productivo del país siga.